Natalia Salas deja que su pareja le rape el cabello tras quimioterapias, el pelo crece y nuestro amor también. Amor del bueno, Natalia Salas continúa con su lucha contra el cáncer y después de empezar con su tratamiento a base de quimioterapias, decidió raparse el cabello tal como se ve en sus redes sociales. En el video publicado en su cuenta personal de Instagram se ve a la actriz junto a su pareja Sergio Coloma, quien es el encargado de raparle el cabello. Entre risas se observa como Salas deja atrás su rojiza cabellera. Coloma no se quedó atrás y en un gesto solidario y de amor a su pareja, también decidió raparse la cabeza por su esposa Natalia Salas. En la parte final del video se puede ver a la pareja y a la actriz con su hijo, súper felices por esta decisión. ¡Suscríbete al canal! No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.